Y el saludo va para la familia, Alicia Leal, hasta la ciudad del amor. Con eso nos vamos, gracias. Todos los banditos patos locos, los escuadrones de Caldeca, pato, 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 patos locos, la raza loca, llegó el Tony y la cámara chambina, grabando el evento. Con eso nos vamos, gracias. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En Dinadelfia, Pensilvania. Se llama Puebla, Puebla. Gracias a la banda que estuvo presente, muchas gracias. Conocibe y a ciudades más, hoy quiero volver, quiero volver, sí, sí. Para toda la gente bonita, la bella, esta noche presenta. En la montaña, donde tengo que ver, pero no 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 tengo que ver. Conocibe y a ciudades más, los escuadrones de Caldeca, pato, 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 Ah, pero que sabás Mi pueblo Se perdió un teléfono iPhone 20 De la famosa Nancy Por ahí salgan la garraña Que lo regrese, hay recompensa Hay recompensa, hay recompensa, sí señor Y para que la bailen Todos los magníficos de la cum Discomóvil Pensilvanio Corrojo Y tapasalsas Las muñecas regañadas La famosa de Morales Teresa, Estela, Nancy, Emilio La famosa Chaparrita Osita del Sabor Aclito de las Bellas Flores Porque los Ocnis son culeros Estiró rumba, feliz cumpleaños ¡Toma la banda! ¡Sanagustista, Luisa! ¡Ando, Sole, la famosa Jessy! Con un champasote bien perro Quiero volver, sí, sí, quiero volver Con mis padres, mis hermanos Mis amigas, mis amigas Venga para Nelly, venga para Nelly Y anda con placa de trailer Toda la familia Palacio Dice el sonido de los abuelos Dice el sonido de los abuelos Como quiero volver Ya presente para pata y nieve Detrás de Nelly, Meli Palacio Quiero volver, como la famosa Melly Palacio Difamado Coqueto, Otoña Toda la banda San Isidro, huére de ver Todo malaquita, la bella, pero que bella Melo Palacio Venga para la Melly Venga para la Melly Ya nos vamos Con esto nos vamos Gracias Esa Melly Anda con la placa de trailer Hasta atrás, hasta atrás Ya nos vamos, gracias Sonido Ninja Echale el sonido ninja Nos vamos, señores Gracias Hasta la próxima Que Dios me lo bendiga Con esto nos vamos Todos los domingos son sanideros Salón Coronita Gracias a la banda que nos estoy acompañando Muchísimas gracias Hasta la próxima Que Dios me lo bendiga Próximo domingo La publicidad a través de Facebook Hoy pueden encontrar De la publicidad 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 Ay mamadita Queremos decirles y recordarles que todos los domingos son sonideros, Salón Coronita, para la gente que gusta de acompañarnos ya lo saben, todos los domingos son sonideros, la publicidad lo pueden ver a través de Facebook, Sonido Chambosa de Nueva York, Pancho Martínez.